Hola a todos los amigos de Filosofía Puntes Estamos a 12 de junio del año 2022 Y seguimos con Tomás de Aquino Nos vamos a desviar un poco de la suma teológica Que ha estado interesante Pero a propósito de un filósofo que estamos leyendo Y que estamos desarrollando en el blog No en el canal de Youtube sino que en el blog Que es Tomás de Mercado Un filósofo correspondiente a los tiempos de la escuela de Salamanca Un filósofo que pensó más bien la economía Que trató de unir la economía con la ética La economía con la filosofía etc Vamos a ver a propósito de este filósofo Un texto de Tomás de Aquino Muy pequeño Muy pequeño Una de sus obras opúsculas Que se llama De Emtione et Benditione Que es Un texto que Habla sobre la usura Que habla sobre la usura Es un tema recurrente Es un tema polémico Causa mucha polémica la usura Sobre todo en las religiones Porque Sabemos que Se prohíbe la usura En el catolicismo Se supone que se prohíbe la usura Pero después se da en la práctica Esto de la venta de indulgencias Etcétera Entre los siglos 12, 13, 14, 15 Me parece No sé si en el 16 Pero bueno Se da este tema de la usura Y Santo Tomás de Aquino Ya en su siglo Ya en su tiempo Tenía una opinión Sobre la usura Con respecto a la Biblia Y muchas cosas Entonces Este opúsculo en realidad Es una carta Es una carta Que le envían a Tomás de Aquino Con el propósito De explicar La usura En un determinado En un determinado hecho Que ocurre En la Toscana Vamos entonces a ver Este texto Bastante interesante De Santo Tomás de Aquino Bueno Esta carta va para Juan de Viterbo Profesor de Florencia Quien tenía algunas dudas Sobre compras y ventas A los artículos de mercaderes De la Toscana Para responder a las dudas Santo Tomás de Aquino Acude al arzobispo Electo de Capua Que es Marino de Éboli Y al cardenal Dominico O Dominico Hac de Sancher En el capítulo 1 O la primera parte Que podemos ver De esta carta Tomás de Aquino Dice que Los mercaderes De la Toscana Han pedido Aplazar los pagos Tres meses Con la intención De facilitar el comercio Esto da la garantía De que es por una cuestión Práctica Y no por usura Ni nada parecido Bajo aquel respecto Hay dos posibilidades Que el vendedor Considera la hora De vender En primer lugar Que el vendedor Exceda el monto Por el precio acordado Esperando el pago Y en segundo lugar Que el vendedor Haga justo el precio Por el cual se espera El producto En la primera opción Se produce Lo que se conoce Como usura Es decir Que el vendedor Exceda el monto Por el precio acordado Esperando el pago Ahí se produce la usura Mientras que el otro caso Estaría exento De usura Es decir Que el vendedor Haga justo el precio Por el cual se espera El producto También habría usura Dice Tomade Aquino Si en el tiempo En el que el vendedor Espera que el comprador Le pague Y justo en ese intervalo De tiempo Comenzara a cobrar Más Es decir En ese intervalo Que espera El vendedor Que el comprador Le pague Se comenzara a generar En otras palabras Un interés Un interés A esto se quería referir Santo Tomade Aquino En este caso El comprador Ya no estaría pagando El objeto Y en el concepto De interés Que estaría pagando Entonces Estaría pagando El tiempo Que posee Dicho objeto En la parte 2 Que es bien breve Se dice que Los mercaderes De la Toscana Que es este problema Que ocurría Venden ropa Traída De LACNI Sur Marne Por lo cual Tienen que esperar Hasta la Pascua Para recibir el pago Vender la ropa Por más del precio Normal Es usura Pero si ellos Venden su valor Tal cual Entonces no hay usura O sea El término El concepto De tiempo Es determinante Para establecer Si existe usura En cuanto Al dinero Que sea En cuanto Al objeto Que se ha Comprado La parte 3 Aquí no nos habla De la usura Como un pecado Muchos mercaderes Se excusan De cobrar Tiempo Una vez Que los compradores Se atrasan Se atrasan En pagar Ya que necesitan Recibir Una indemnización Sin embargo Esto también Es usura Y ninguna Justificación Es posible Para un pecado Que es considerado Mortal La usura Entonces Fíjense Para Tomás de Aquino Sería considerado Un pecado Mortal Esto Hoy en día Es así Podríamos decir Que si El Papa Francisco Alguna vez Creo que el año 2018 Había dicho Que la usura Es un pecado Grave Que mata la vida Y pisotea La dignidad Por lo tanto La usura Realmente Es un pecado Mortal Podríamos Tomarlo De esa Manera Algunos Católicos Incluso dicen Que es un pecado Contra natura Otros Fíjense Que no Lo ven así Lo ven como si Es Si fuera un pecado Grave Fue un pecado Grave Pero No algo No algo Insalvable Como sería un pecado Mortal Pero si un pecado Grave Sigamos Entonces Los hombres Que ayudan A transportar La ropa A estos Usureros También pecan Mortalmente Porque abastecen A estos Hombres Es decir También Los hombres O las personas Que colaboraran En realizar Esta usura Estarían Digamos Incentivando De alguna manera Este pecado Y En la cuarta parte La cuarta final Dice que La usura No es excusable De ninguna forma Si un comprador Tiene una deuda Con un producto Y este paga El producto En deuda Con un monto Menor Entonces El vendedor No podrá sumarle Dinero Por el tiempo Que se demore El precio Debería quedar Intacto Para que no Se cometa La usura Debería quedar Intacto Para que no se cometa Usura Y bueno Aquí termina Entonces Esta carta Este opúsculo Sobre la usura Vale decir Que Esto Está inspirado También De alguna manera En el justo medio De Aristóteles La usura Es un exceso La usura Sería Para Santo Tomás De Aquino Vender Dos veces La misma cosa Me estoy aprovechando Del tiempo Y además De la cosa misma Entonces Sería un exceso No sería Un justo medio Como lo Se planteaba Con Aristóteles En la ética Nicomaquea Por lo tanto La usura Es Absolutamente Condenable Si nosotros Vemos la historia De la usura Por lo menos En el cristianismo Y esto ya Es fuera Del ámbito De Santo Tomás De Aquino Pero es importante Decirlo Desde un lado Teológico El usurero Se iba al infierno Sin ninguna duda En el siglo XI En este siglo Se comenzaba A reanudar La vida urbana Y el comercio Tomaba forma Sin embargo La influencia De los burgueses Era insignificante En esos tiempos Pero luego En el siglo XII La actividad comercial Comienza a tener Mucha mayor fuerza Y los burgos Alrededor de los castillos Han comenzado a aumentar De este modo La iglesia Comienza a ver Un beneficio A través de los burgos Y comienza a suavizar Su condena al burgués En ese mismo siglo Se inventa El concepto De purgatorio Que es justamente El lugar Donde iría Del usurero Ya no directamente Al infierno Se comienza a ver Un cambio de opinión No se va directamente Al infierno Sino que Al purgatorio Y de ahí Tiene dos caminos El cielo O el infierno El usurero Era considerado En esos tiempos Un ladrón Del tiempo Un ladrón Del tiempo En el siglo XIII La actividad De los burgos Se iba incrementando Más La iglesia Consideraba Que si bien Los usureros Irían al purgatorio Ahora el purgatorio Tenía una sola salida El cielo Es decir Se pasa por el purgatorio Se sufre Y luego Se va al cielo Finalmente En el siglo XIV La iglesia Entra en una lógica Mercantil Comienza el periodo De venta De indulgencias Los usureros Podían comprar El perdón De la iglesia Para no irse al infierno Era el perdón Asegurado En vida Por cierto Que Si nosotros Leemos las obras De santo Tomás de Aquino Ya sea Este libro Contra la usura O En la misma Suma teológica Vamos a ver Que santo Tomás de Aquino No hubiese estado de acuerdo En absoluto Con esta venta De indulgencias Ni con todos los Con el desarrollo Que se dio A los usureros En cuanto a su responsabilidad Y bueno Sacamos como conclusión Entonces Que la usura Está prohibida En la religión Está prohibida Como un acto De los mercaderes Estos tienen que Obtenerse De esta Conducta Absolutamente Pero que pensaría Santo Tomás de Aquino En los tiempos Actuales Con respecto a la iglesia La iglesia En estos tiempos Sería De esta forma Usurera Somos Usureros Está Esto del Anatocismo Que por lo menos En Chile Está permitido El anatocismo Es decir El interés Sobre interés Podríamos decir Que estamos En los ideales De Santo Tomás de Aquino O bastante lejos Son los principios Del siglo Diez Pero bueno ¿Qué le vamos a hacer? Bueno chicos Eso sería todo Muchas gracias Por escuchar este podcast Si les ha gustado De like Comente Comparta Suscríbase Accede al blog Que está en la descripción Del video Haga soporte En Patreon En Paypal Y que esté muy bien Cuídense Chau